Bienvenido, Roberto. Para compartir la pantalla tenemos el disco que está junto al dibujito de la cámara. Y sale share contenido. Hola. Hola. ¿Me escuchan? Sí, yo sí te escucho. Ah, ya. Es que pensé que no me escuchaban. Yo no les escuché muy bien. ¿Cómo comparto la pantalla aquí? Ahí hay un iconito ahí como una flechita en un cuadrado. Ya, ok. Ya, perfecto. Para compartir, es decir, share content. Ok. Perfecto. Está cargando. Ya veo que sale. Listo, ahí está. Ya. Perfecto. Bien para innovar. Bueno, podemos comenzar. Bienvenido a este espacio. Esperamos que tu charla sea espectacular, tal como la esperamos, porque creo que lo mejor se hace esperar. Así que, vamos. Seguimos. Sí, bueno. Buenas tardes. Sí, tuve algunos inconvenientes. También fue culpa mía, porque en realidad no había usado web. Estaba usando otras plataformas. Entonces, sí, sí, sí. Los links y todo eso me costó, me costó conectar. Bueno, supongo que tenemos alguna cantidad de gente escuchándonos. Yo no veo a nadie, pero para ver si podemos tener feedback también durante la presentación. Sí, algunos han conectado. Igualmente, ya debemos conectar los demás. Y después vamos a empezar. Igual esta charla se graba para, va al canal YouTube. Entonces, también. Ok. Bueno, me pillaron también enfermito. Entonces, estoy bastante resfriado. Y en realidad estaba en cama, pero por responsabilidad y para cumplirles también aquí estamos. Espero que les guste la presentación. Básicamente lo que vamos a conversar, o les voy a mostrar, es una introducción a todo lo que significa el Design Thinking. Y me centré también en temas personales, porque yo lo utilizo bastante en mi formato de trabajo, en el día a día, sobre todo para diseñar procesos de innovación. Que es lo que básicamente nos compete en este momento que estamos viviendo confinamiento, que estamos viviendo, digamos, esta época extraña, ¿no? Donde nos tocó un poco reinventarnos. De hecho, me voy a centrar un poco también en mi área, que es desde marketing a esta educación. Y quiero mostrarles de cómo también del marketing logramos en esta pandemia hacer un emprendimiento asociado a estos procesos de Design Thinking. Entonces, cuando vean un poco el tema centrado en educación, es porque lo hicimos de verdad. Entonces, quiero hablarles más que de Design Thinking también, de cómo lo hicimos nosotros y cómo en PlanBelow desarrollamos estos procesos con los clientes. Entonces, no sé si se acuerdan de esto. Hubiese sido ideal tener un chat ahí para que levanten la banita, creo. Bueno, es importante ver estos elementos. Yo lo hago un poquito lúdica en las presentaciones, porque en realidad, cuando ocupas esto, esto es súper importante, va muy asociado al modelo de negocio que llevamos, que les voy a hablar justamente ahora. Esto era un juego para ver 3D, que era manual, y lo ocupaba yo en los años 80, peor que tenía en los 70, 17, 18 años, 15, y jugábamos con eso. Entonces, el fax, digamos, yo creo que nos han pasado más de 20, 25 años, que fueron los últimos fax, digamos, que veíamos en la oficina. Hay algunos que todavía lo utilizan, pero es un poco para darnos cuenta de cómo han cambiado las cosas rápidamente. No sé si se acuerdan de este teléfono, seguramente algunos, dependiendo la edad que tengan, se van a acordar, pero en los primeros teléfonos que yo por lo menos conocí. Y estos juegos, digamos que son más ochenteros, el Atari, ahí tenemos el juego Pac-Man, entonces, son básicamente elementos que no han pasado mucho tiempo desde que los dejamos de utilizar, y ahora ya son como prehistóricos. Y pasamos a estos procesos de usuarios, donde básicamente desde un juego, que tú ponías un cassette y se demoraba en cargar, ahora tú puedes interactuar sin tocar la pantalla, haciendo movimientos, con sensores. Y esto, como les digo, yo lo he vivido personalmente en menos de 30 años. Entonces, son cambios que van justamente asociados a la innovación. Esos cambios, por eso es súper importante cuando hablamos de metodologías de innovación, y donde entran temas como Lean Startup, Design Thinking, porque todos estos elementos han pasado por esos procesos de usuarios. Los usuarios son los que nos dicen qué es lo que viene, qué es lo que le interesa, y hacia dónde vamos. Entonces, ¿cuánto ha pasado? Bueno, yo creo que han pasado 30 años máximo, desde que, de todo lo que vimos ahora, entonces, eso significa que en los últimos 50 años, la revolución tecnológica y esta transformación digital ha sido realmente impactante, y nos ha cambiado la manera de vivir, digamos, actual, ¿no? Y estas nuevas generaciones, digamos, que ya vienen totalmente tecnológicas, conectadas, y que en cierta forma viven en otros formatos, ¿no? Aquí tenemos un poco las generaciones, digamos, yo quizás estoy ahí en la generación X, pero desde los baby boomers, digamos, hasta la generación millennia, y ahora la generación Z, que son totalmente conectados, que son nuestros hijos, que están en los colegios, que utilizan tablets, que hacen proyectos en sus teléfonos, etc., y aprenden de esa forma, ¿no? Entonces, tenemos que irnos como enfocarnos en la realidad, en estos futuros consumidores, que no son los mismos que eran hace 10 años atrás, ni tampoco hace 20 años atrás, y ese es uno de los grandes problemas que a mí a veces me toca cuando presentamos campañas o vamos a reuniones y los clientes todavía están pensando en clientes que ya están dejando de ser el potencial usuario. Y estos clientes viven entre dos mundos, el mundo físico y el mundo digital, venden por internet, ganan dinero, tienen redes sociales, son influencers, algunos tienen negocios solamente digitales, a lo mejor les va más bien que un gerente o un ejecutivo, porque han sido capaces de poder comunicar y poder llegar con sus productos al consumo masivo, que en estos momentos se están enfocando en los digitales, sobre todo si hablamos de una pandemia mundial, donde la gente no está saliendo, o si sale con mucho cuidado, y finalmente todo esto se centra en la parte digital, que es la única comunicación que tenemos en estos momentos. Y aquí entran otras tecnologías que son interesantes, como la realidad virtual, realidad aumentada, soportes táctiles, y entonces tienen unos nuevos formatos, digamos, no solamente de comunicación, aquí me adentro un poco más en lo que vamos a terminar hablando, que es nuestro proyecto educacional, que como les digo lo hicimos en esta pandemia, entonces centrándonos también en un problema. Entonces el COVID aceleró esta situación finalmente, y pasamos de una transformación digital, que primero no la estábamos viviendo, y muchas empresas tuvieron que acelerarla completamente, a una cultura digital, porque una cosa es acelerar, y decir ok, yo voy a hacer esto, me cambio un e-commerce, renuevo mi página web, lanzo un canal de CRM, dirigido a mis clientes, a mis potenciales clientes, para conectarlos más, pero si yo no tengo cultura digital, no lo voy a enfocar bien, y aquí hay mucho tema estratégico, mucho tema creativo, y sobre todo de contar con buenos soportes, de gente que sepa de software, y que sepa de comunicación digital. Entonces si tenías un modelo de negocio, hasta este momento, digamos que el COVID lo aspiró, y pasamos de un modelo tradicional de trabajo, aquí dice educación, pero si lo llevamos a nuestra vía actual de todos, a todos nos afectó de una u otra forma, y tuvimos que adaptarnos a conocer, como yo hoy día con WebEx, de nuevas herramientas, que te van permitiendo, digamos, comunicar. Entonces llega el momento de innovar, finalmente, en tiempos complejos, y aquí básicamente es donde nosotros nos centramos, aquí ya vamos a echar a los procesos de design thinking, y de cómo el design thinking nos ayudó, finalmente a desarrollar un proyecto, enfocándonos en un problema, para transformarlo en una oportunidad. Entonces estas nuevas generaciones tienen otros estímulos, tienen otros hábitos de estudio, piensan y actúan diferente, y el mejor ejercicio aquí es como ponernos en el lugar del usuario, esto es como pensar fuera de la caja, finalmente, y tenemos un usuario tecnológico, exigente, informado, super inquieto, curioso, que se aburre rápidamente las cosas, y eso nos genera a nosotros una oportunidad, pero también tenemos que estar preparados, digamos, a qué es lo que vamos a hacer, y cómo lo vamos a hacer. Entonces, de entender bien estas ventajas de estas nuevas herramientas tecnológicas. Pero innovar por innovar, digamos, no es una opción, ¿no? Tenemos que tener un por qué, un cómo y un qué. Entonces, ¿por qué voy a innovar? ¿Cómo voy a innovar? ¿Y qué es lo que voy a innovar? Porque a lo mejor en un área de mi empresa, a lo mejor voy a innovar en la experiencia con el usuario, voy a innovar en la oferta de mi producto, en el desarrollo de mi servicio, voy a hacer algo totalmente diferente. Y hay tres oportunidades en este momento para hacer ese ejercicio dentro de la innovación, que es la cultura de innovación, que es la capacidad de innovación de las personas, y obviamente a través de estas metodologías. Entonces, ¿cómo hacer procesos de innovación? ¿Cómo lo hacemos nosotros, por ejemplo? Aquí hay algo simple, un diagnóstico del potencial innovador, para saber primero si nosotros somos innovadores. En general, cuando hemos hecho estos ejercicios dentro de la empresa, y vamos a diseñar un proceso de innovación, nos encontramos con gente que ni al gerente le tenía fe, y finalmente fueron las personas que tenían mucho más claro de pensar fuera de la caja cómo funcionaba el cliente, cómo se tenía que vender, cuáles eran los problemas dentro de la empresa, por qué no estábamos funcionando, a lo mejor teníamos productos espectaculares, pero no teníamos una logística para entregar los productos que funcionaran, y así sucesivamente. Entonces, crear un plan de innovación a largo plazo, porque esto no es de la noche a la mañana, y cuáles son las áreas donde necesitamos conectar para que eso funcione. Una implantación de un plan de innovación y un acompañamiento, que generalmente se hace, nosotros hemos acompañado a varias empresas en este proceso, y nos toca trabajar desde afuera, buscar soluciones, y por ahí también nos toca trabajar internamente con el personal y con las áreas, y lanzar los primeros proyectos de innovación, que no necesariamente a veces funcionan de una, y por eso necesitamos validar. Para mí el design thinking es justamente cuando tenemos una buena idea, diseñamos un proceso interesante, y básicamente podemos validarlo. Esa es la parte, digamos, es como para decir, equivócate rápido y barato. Entonces, si se dan cuenta, aquí yo puse también algunas cosas interesantes, pero aquí hay un tema súper interesante también, valga la redundancia. Aquí vemos Alibaba, Uber, Facebook, que utilizan toda la tecnología para vender, para comunicar, etc. Pero tenemos un Airbnb que finalmente esta pandemia lo destrozó. Entonces, que en un momento decíamos, ¡Wow! Airbnb está, digamos, quebrando a los hoteles del mundo, pero ahora le tocó difícil, porque finalmente la gente no viajó, la gente no está randando, la gente no está yendo a vivir o a compartir, digamos, cuarto o cosas así, y el modelo de negocio se les cae. Después de 10 años, en 6 meses, y que era un modelo de negocio súper exitoso. Entonces, ese es el tema, que finalmente todo está cambiando, y tenemos que jugar, digamos, a identificar estos problemas en marketing, le llamamos FODA, que es donde hacemos esto de fortaleza, amenaza. Entonces, esos procesos tenemos que tenerlos súper claros. Y aquí lograr que también las organizaciones sean ambidiestras, que tengan un call business, digamos, con un horizonte, lo que somos y lo que queremos ser. Muchas veces vivimos el día a día y no nos queda tiempo como para planificar lo que realmente queremos ser y dónde queremos llegar, e irnos adaptando a la situación, a lo que está pasando. Entonces, ¿cómo utilizamos, qué herramientas utilizamos nosotros? Para mí la mejor es el design thinking, porque tiene estos procesos que partes con empatizar, que básicamente consiste en saber cuál es el problema, definir un desafío, un desafío súper claro, qué es lo que queremos explorar, digamos, y qué queremos cambiar. Generalmente es como lo que les decía, encontrar un problema dentro de la oportunidad y cómo lo vamos a desarrollar. Definirlo, porque es importante, nos permite idear, por ejemplo, cómo lo vamos a resolver, testearlo para no equivocarlo, justamente equivócate rápido y barato. Prefiero perder, alguna gente dice, pierdes el tiempo, pero prefiero perder el tiempo testeando algo antes de lanzarlo al mercado y que no funcione y preguntarnos por qué no funcionó. Y desde ahí, prototipar. Generalmente los prototipos parten de una forma y van cambiando. Lo que la idea original va mutando, porque cuando tú tienes una idea y la vas compartiendo, que es lo mejor, el mejor ejercicio, sobre todo en emprendimiento, va cambiando tu idea porque te van diciendo, no, el azul no es, o es rojo, o es verde, porque a mí me funciona mejor, la aplicación móvil no está bien hecha, tiene que ser de esta forma. Así vamos testeando y vamos desarrollando nuevos productos. Básicamente el design thinking viene del mundo del diseño, en la década de los 70, digamos, de cómo los diseñadores logran realizar innovación a través del diseño y de ahí se fue cambiando y fue mutando a una herramienta para lograr, digamos, procesos de innovación en la empresa, en servicios. Hay casos que son espectaculares, yo he visto cosas muy bonitas desde hospitales que pasaron por estos procesos y cambiaron desde los niños que tenían miedo a entrar a un hospital a hacer un examen y terminaron con un castillo y las máquinas, digamos, que generalmente hasta uno que es adulto les tiene miedo, quedaron súper lúdicas y la manera de cómo llegar y cómo enfrentar, digamos, estas situaciones. Entonces, básicamente, esta es una empresa que se llama Ideo, que son, digamos, los padres del design thinking. Yo me guío mucho por ellos también, a pesar que ya estoy en una asociación de design thinking en España, donde vamos compartiendo también otros modelos y van apareciendo también cosas interesantes que les vamos sumando al design thinking. Porque el design thinking puede tener un proceso, estos cinco procesos que además son, tú los puedes ir cambiando de posición, no necesariamente tiene que ser algo que está planificado, lo puedes idear, puedes cambiar a testear y volver de nuevo a la parte de ideación. Entonces, eso es muy flexible, digamos. Y las características, digamos, que lo podemos utilizar en diferentes disciplinas. Yo he tenido experiencias desde empresas que venden línea blanca hasta universidades para hacer los procesos de visión de los chicos mucho más entretenidas, mucho más conectadas. Entonces, en estos procesos vas aprendiendo mucho y sobre todo en publicidad nosotros le llamamos insight, porque en estos procesos vas descubriendo insight de los clientes y son los que realmente después te funcionan para poder desarrollar nuevas ideas. Es un método empático, digamos, hay que ser capaz de ponerse en los zapatos de una persona. A mí a veces me cuesta trabajar con algunos ejecutivos porque a ellos también les cuesta pensar fuera de la caja porque finalmente el día a día se los come y muchas veces no se dan cuenta que dependen finalmente del cliente, sea el que sea, desde un contador, un abogado, yo mismo, una agencia de comunicación, hasta, digamos, una empresa de muebles, gigante. Entonces, vamos adaptando. Se trabaja en forma colaborativa, es la parte más interesante porque puedes conectarte, digamos, con el equipo tanto externo como interno y son promover, digamos, el trabajo de estos equipos heterogéneos, no necesariamente son perfiles profesionales porque un gerente de una empresa si tiene un problema de ventas tiene que vivir al punto de venta y el que le va a dar la solución quizás es el vendedor, el que está el día a día con el cliente ahí y que eso el gerente no lo ve, no lo vive. Entonces, esas son las partes interesantes de estos procesos para identificar oportunidades. Es lúdico, digamos, a mí me gusta mucho esa parte porque nosotros nos gusta trabajar con los post-its y poder elaborar colores, diseños, inclusive hemos puesto hasta Lego, hemos trabajado con otra herramienta y la hemos fusionado y otra herramienta ágiles, digamos, que nos permite que esto se transforme además en algo entretenido donde lo vamos a pasar bien, vamos a desarrollar proyectos, vamos a identificar, vamos a poder crear. Yo apuesto que no hay nada más entretenido que crear cosas nuevas dentro de una organización. Nosotros, en realidad, mucho ahora en el tema de educación porque fue un problema que yo viví personalmente, yo tengo una hijita de siete años que se me empezó a aburrir en la casa, el colegio tampoco satisface mucho el día a día con su Zoom, con su trabajo y básicamente ¿qué hago? ¿cómo la desconecto de la tele, del juego, del Roblox, del Minecraft y hago de que todo eso que le gusta, que es la tecnología y esas cosas, hago que le puedan interesar para que también a través del juego y la parte lúdica aprenda y se proyecta ser una profesional desde chiquitita, ¿por qué no? Y motivar el emprendimiento. Entonces, en el ámbito, digamos, educativo, que fue donde nosotros nos centramos en este proceso de Design Thinking, por eso les digo, esto es muy reciente, viví esta experiencia y me tuve que meter a cómo eran las clases dentro del colegio. Entonces, en su colegio, ¿no? En general, la mayoría de los colegios funcionan de forma muy parecida. Nosotros, el año pasado, tuvimos más de 50 colegios desarrollando un taller de innovación con los chicos donde hacíamos Lean Startup y Design Thinking y terminaban en dos horas con una idea desarrollada en una aplicación móvil centrada en un problema de su comunidad y sacamos ideas espectaculares. O sea, no se imaginan cómo no están contaminados llegar a una sala de clase donde tienes 40 alumnos y los separas y empiezas a trabajar estos procesos. A veces las empresas duran meses, ¿no? Para lograr algo que realmente sea innovador y haga un cambio. los chicos lo hacen rápidamente, tienen clarísimo qué es lo que y cuáles son sus problemas. Yo no sé por qué las empresas que trabajan con los jóvenes no se van a los colegios a definir sus oportunidades. Entonces, y esto pasa por todos lados, al que su potencial cliente universitario debería estar en la universidad y así sucesivamente. Entonces, hay que ponerse en el lugar del usuario, ser empático, generar estos proyectos de innovación, resolver un problema y despojarte también de tu modelo actual. Aquí dice educativo, pero a nosotros nos tocó despojarnos de nuestro modelo de negocio, porque el COVID lo que hizo fue eso. Nos cambió totalmente. Entonces, aquí hay un tema de identificar el problema y enamórate el problema. Entonces, en el caso mío, mi problema fue que mi hija de 6, 7 años estaba aburrida y hacía cosas que a mí no me satisfacen. Es como les digo, dar teme, jugar videojuegos que no me parecen malos, pero tampoco puede estar 5 horas, 4 horas jugando. En este caso, ella y hija única. Entonces, me tocó como enamorarme del problema y decir, bueno, ¿qué hago? Entonces, nosotros, básicamente, yo personalmente identifiqué un problema y empecé a trabajar con eso porque me di cuenta que el problema que yo estaba viviendo lo estaban viviendo todos los papás. Los papás de mi curso, las mamás y de otros cursos y de otros colegios y finalmente, perdón, finalmente de toda Latinoamérica. yo soy chileno, vivo hace 12 años acá en Ecuador, así que soy un en Guayagin, así que soy un Chile monkey y un chileno mono y el problema que yo estaba viviendo acá en Ecuador era el mismo que vivían mis amigos en Chile y después los mismos en Argentina y en Colombia y dije, bueno, esta es una oportunidad de poder desarrollar cosas en cierta forma que puedan hacer un cambio. Entonces, me puse a investigar que esto es una parte importante del design thinking, investigar qué cosas hay, uno generalmente va descubriendo cosas nuevas y no tiene por qué saberlas y llegué a esta empresa que se llama Labster, que es una empresa que desarrolla proyectos de realidad virtual en Estados Unidos y ellos, por ejemplo, se centran justamente en el problema que estamos viviendo actualmente que no hay científicos para poder prepararlos para estos grandes problemas que tenemos en el mundo que tienen que ver, digamos, con desastres naturales, con el tema de la contaminación, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo preparamos estos grandes científicos e incentivamos a estas nuevas generaciones a meterse en estas áreas que generalmente no son tan tradicionales ni tampoco les gustan tanto, ¿no? Entonces, esta nueva generación que nos falta son carreras que en general también son aburridas, por eso está esta foto, ¿no? No son fáciles de digerir, entonces, ¿cómo hace una propuesta disruptiva para cambiar e incentivar? Entonces, estos tipos lo que hicieron, dijeron, bueno, el gran problema en las universidades, Stanford, Oxford, etcétera, porque justamente ellos son de Stanford, el problema fue que no tenían los laboratorios indicados y ¿por qué? Por un tema de costo, entonces, un laboratorio para trabajar, para tener buenos científicos, cuesta un millón, dos millones de dólares. Si hablamos en Ecuador, yo diría que ninguna universidad invertiría dos millones de dólares quizás en tener un laboratorio así. lo que ellos hicieron, lo hicieron virtual y lo hicieron de forma de, digamos, con el profesor acá, todos los elementos tú los mueves, los tocas, aprietas, si te equivocas, eso estalla, pero estalla ahí, ¿no? Es virtual, entonces, vas aprendiendo y tienen diferentes tipos de contenido. Entonces, ellos, en ese problema, encontraron una gran oportunidad. Entonces, yo inclusive hablé con ellos, me contacté y entendí un poquito el formato y me parece espectacular. Nosotros, digamos, en esta pandemia, uno de mis clientes que es Papelesa, justamente me dijo cómo hacemos para llegar a los chicos en los colegios y darle relevancia a nuestro cuaderno. Entonces, les dijimos, ok, hicimos el proceso de Design Thinking, vimos que el cuaderno, el más económico, es un cuaderno común y corriente. Entonces, ¿cómo le damos valor a un cuaderno? Y se nos ocurrió que el estudio, digamos, lo que ellos anotan, si van a hablar del corazón y les van a enseñar, ojalá puedan transformar su cuaderno en el corazón. ¿Cómo hicimos eso? Hicimos una aplicación móvil de realidad aumentada que es gratuita, se la pueden bajar, se llama Estilo Educa RA, que es realidad aumentada, la pueden bajar si tienen hijos, bájenla. Está el marcador, no necesitan el cuaderno, el marcador es este cuadradito que sale aquí al lado superior izquierdo y pueden interactuar, digamos. Y van a aparecer, hemos hecho también del Ecuador, de Galápagos, de los dinosaurios, digamos, el corazón. Tenemos diferentes contenidos, todos los meses estamos subiendo un contenido y los chicos ponen su celular o la tablet sobre el cuaderno y aparece todo esto del evento y tú puedes interactuar con ellos, tienen sonido, puedes saber, te entrega información, etc. Entonces, ahí hay un proceso de design thinking súper interesante que lo hicimos, como les digo, a través de mi empresa. Mi empresa se centra en tecnología, entonces nosotros somos un poco una mezcla de un laboratorio de marketing como agencia de publicidad con digital y tecnología y vamos desarrollando estas cosas innovadoras que nos encanta hacer. Entonces, volviendo a la pandemia, a mi caso específico, se nos ocurrió empezar a desarrollar algo empático, algo que a los chicos les guste y que en cierta forma pase por esta fase hice una fase de definición, digamos, pasamos con la fase de empatía, en el fondo decir, ok, ¿cómo hago algo para que los chicos tampoco se aburran, pero jueguen, pero jugando aprendan? Entonces, hicimos esa fase de empatía. A mí me encantaría que ustedes, si les gusta este tema, fueran anotando estas cinco fases y las hagan, hagan ese ejercicio porque seguramente a través de un ejercicio tan simple van a lograr identificar muy buenas oportunidades. Entonces, pasamos con una fase de definición y yo dije, bueno, si el colegio no está en la mañana, digamos, y las plataformas, los niños se están acostumbrando a las plataformas virtuales, ¿cómo hago nuevamente que el niño juegue aprendiendo? Entonces, pensamos en desarrollar una plataforma educacional, una plataforma empática, ¿no? En la fase de ideación, que buscar generar el mayor número de ideas posibles, combinarla entre ellas y seleccionar las mejores, nosotros empezamos también a analizar y dijimos, bueno, ¿cuáles son las fases o cuáles son las asignaturas o áreas donde el chico les interesa y el papá en realidad gasta plata, pero si lo meten en una academia es caro? Entonces, empezamos a hablar de robótica, de impresión 3D, de desarrollo de aplicaciones móviles, de conocimiento de desarrollo de videojuegos y empezamos a crear, digamos, un formato de escuela diferente a la escuela tradicional y que finalmente es una plataforma de educación innovadora con herramientas del siglo XXI porque el niño jugando va a aprender a programar, a desarrollar, a imprimir, a crear códigos, a crear productos, pusimos cursos de innovación, de emprendimiento y centrarnos también en niños de cierta edad de 5 a 12 años porque yo dije, bueno, si la Fabi tiene 6 y la puedo meter ahora, va a seguir y va a seguir aprendiendo y tengo que hacer cosas lúdicas y nos centramos en un área que se llama STEM o STEAM que es ciencias, tecnología, ingeniería, arte y matemática y que todo lo que nosotros hacemos está centrado en motivar esa parte ingeniería creativa de los niños y que son las carreras del futuro. Se dice que el 2030 el 70% de las carreras profesionales en estos momentos no existen. Se van a crear desde nanotecnología hasta curador de contenidos de realidad aumentada. Se nos viene, digamos, una ola tecnológica gigante que tiene que ver con la sostenibilidad, con el mundo, con crear también a través de la tecnología quizás soluciones que nos permitan tener un mundo mejor y qué mejor que centrarnos en eso para los niños para que obviamente tenga un valor agregado. Y crear una fase de prototipado donde nosotros dijimos, ok, vamos a hacer una plataforma que además sea una aplicación móvil y donde podamos aprender y los papás puedan trabajar con los niños, pero que sea mucho más fácil que el colegio porque finalmente el colegio para muchos es un problema porque las plataformas tampoco están tan bien hechas. Entonces nos tocó buscar mentores en diferentes lugares en Latinoamérica que están haciendo cosas increíbles. Yo en estos dos meses me lo pasé conociendo mucha gente española, gente en Colombia, en Argentina, en Chile, acá, en diferentes ciudades, también en Loja, en Quito y empezamos a identificar gente que estaba haciendo cosas muy chéveres, pero que obviamente no tenían esta idea de una plataforma donde poner sus cursos, tipo doméstica, pero un doméstica para niños, donde los niños van aprendiendo a través de estos cursos esta herramienta. Entonces, ahí les conté la idea mientras iba contándoles cómo funciona el design thinking porque como les digo es algo que en estos momentos nosotros desarrollamos. Entonces, diseñar un prototipo rápido, tenemos los papeles, hacerlo, construir los juegos de roles, un storyboard, construir en equipo, podemos ocupar legos, hay muchas cosas interesantes para que estos procesos de innovación resulten. Testearlo, yo lo testé, lo testé con los mismos mentores, con amigos, lo testé antes, seguimos en un proceso, a pesar que lanzamos la plataforma, se lanzó hace tres semanas, seguimos en un proceso de testeo porque la gente dice, oye, pero es que necesita un foro, necesitas también que el niño pregunte, deje preguntas, que no sea todo en línea, sino que tenga por lo menos una clase de Zoom con el profe para tener dudas, digamos, trabajar con ellos, conocerlos, etc. Todas esas cosas tú las vas aprendiendo en estos procesos. y obviamente evolucionarlos, mejorarlos, nosotros ahora queremos hacer, aparte de la plataforma, queremos transformarnos en una empresa que haga libros con realidad aumentada, desarrollos con realidad virtual para los colegios, o sea, se nos fue la mente, volamos, digamos, queremos terminar casi en una, quizás abrir hasta una escuela de negocios, ¿por qué no? Para jóvenes. Entonces, hay que definir cuál es el reto. Esta es la parte más difícil porque cuando tienes tantas ideas y te llegan esta lluvia de ideas, digamos, este brainstorming, que en publicidad lo utilizamos mucho para definir finalmente la mejor idea y poder desarrollarla, nosotros tenemos que trabajarlo. Entonces, aquí hice, por ejemplo, el design thinking no parte de un problema, sino que define qué problemas se van a tratar. Entonces, hay temas que son súper interesantes, el proceso se vuelve muy, muy directo porque trabajas con encuestas, ahora las encuestas se pueden hacer en forma digital, entonces, tienes tantas herramientas a la mano como para poder desarrollar cosas entretenidas que hay que aprovecharlas. Entonces, aquí nosotros entro un poco a lo que les comentaba, de que las familias estaban en las casas, los niños se aburrían, el formato virtual de los colegios, digamos, recién se está adaptando, los papás pelean con los profes, los profes con la plataforma en los colegios, y esto se transforma finalmente en una reinvención, donde el profe se tuvo que reinventar, donde el colegio se tuvo que reinventar. Yo hablo de la educación, esto nos pasó en todo ámbito, o sea, en todo, en marketing, en publicidad, en venta directa, hasta un abogado, yo he tenido amigos que me han preguntado qué hago para poder reinventarme, porque finalmente todo está cambiando y necesito posicionarme. Entonces, viene este tema de manejo de tecnología, del horario, las plataformas, el internet, inclusive, se te cae el internet, te quedaste sin clase, entonces, que la plataforma sea una plataforma que a lo mejor las clases se tengan que grabar para que después, si tú faltaste a esa clase, igual la puedas tener, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la realidad que estamos viviendo todavía. Yo hice este PowerPoint en marzo, abril, cuando estábamos viviendo la época más crítica aquí en Guayaquil, y yo me dediqué a trabajar, porque además estaba estresado con todo lo que estaba pasando, y esto me ayudó mucho a desconectarme y a poder meterme en un emprendimiento en un momento que yo facturé cero. Entonces, donde los clientes no sabían qué hacer, donde todo se paralizó, y eso no sabía en cuánto ya dura. El marzo fue un mes fatal, abril también. Entonces, fue ahí donde empecé a trabajar este proyecto, de crear experiencias educativas diferentes, entonces, chuta, cómo mi hija lo puede pasar mejor con una aplicación de realidad virtual, o aumentada, donde interactúe, donde sea lúdica, con una plataforma con profesores entretenidos, donde los cursos estén en cualquier momento disponibles, me puedo conectar a las 2 de la tarde, a las 5 de la tarde, un lunes, o un jueves, y no tenga que cumplir horarios, sino que básicamente se basa en la confianza, en la confianza de que el niño va a hacer su trabajo. Así se llama la plataforma, como les dije a mí, el Design Sientient, me ayudó mucho para hacerlo rápido, en dos meses logré montar esta plataforma, que justo este mes ya entró a Chile, la partimos en Ecuador, con 100 alumnos, que se inscribieron, que pagaron los cursos, y ahora la estamos lanzando en Chile, y la idea es de a poquito irla lanzando en diferentes países, porque como les digo, es un modelo de negocio escalable, y donde todos los países están viviendo exactamente el mismo problema, entonces, si llegamos con una oferta así a México, a Colombia, a Perú, es el mismo problema que estamos viviendo acá, y es la misma oportunidad. Para hacerla más potente, empezamos a trabajar también en alianzas estratégicas, con empresas de Europa, empresas de acá locales, de Ecuador, productos interactivos, aquí hay un lapicito 3D, que pueden ver ahí, empezamos a ver cosas innovadoras, y eso nos llevó a que la plataforma, además tiene un e-commerce, donde vamos a empezar a vender y promover desde impresoras 3D para las casas, hasta, digamos, kit de robótica que estamos viendo en Estados Unidos, en Europa, en China, hay mucho, mucho, en Steam nos volvimos locos, el concepto Steam es lo que están usando los mejores colegios, la están implementando, porque se están dando cuenta que la competencia viene por el lado, digamos, matemático, ingeniería, y todo esto que es construir cosas, ¿no? básicamente esta herramienta educativa se basa en proyectos. Entonces, hicimos esta plataforma, digamos, lúdica, y básicamente es como centrada para que tus hijos aprendan en casa de forma innovadora, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas camisetas que nosotros tenemos, tú pones el teléfono y puedes ver cómo funciona, digamos, el cuerpo humano por dentro. El niño cree finalmente que es una herramienta 3D que tú ves como el cuerpo humano de tu amigo, entonces, se vuelven locos, pero en realidad es un software que lee la camiseta y adapta, digamos, el 3D al cuerpo humano y todo se mueve, puedes interactuar con él, puedes conocer, digamos, cómo funciona y todo. Entonces, tenemos también, hicimos un plano de cuáles son las ventajas, digamos, de este tipo de tecnología, que es súper importante, entonces, que son experiencias emocionales, te motivan, son interactivos, con fácil explicación, porque yo te voy contando y tú lo vas viendo y finalmente, según la Universidad de Stanford que hizo un estudio, digamos, conocí en colegio hace dos años en Estados Unidos con clases tradicionales o clases inmersivas donde incluyeron tecnología como realidad virtual y realidad aumentada, ellos descubrieron que finalmente el alumno aprende un 70% más y más rápido que una clase tradicional, pero lo mejor fue que los profesores fueron 100 a un 120%. Eso quiere decir que el que más aprendió fue el profe, porque finalmente lo sacas de su zona de confort y también le estás poniendo algo diferente. En los procesos de Design Thinking que se hagan en empresas, y yo he hecho varios, te toca eso, sacarlos de la zona de confort, porque finalmente una empresa que hacía una venta normal y que ahora tiene un e-commerce, claro, no conoce cómo funciona un e-commerce y la vendedora que atendía a clientes, ahora le toca atender clientes por WhatsApp, atender clientes por la plataforma y vender por la plataforma, subir productos, crear promociones, etcétera. finalmente, la zona de confort de estos procesos es bastante frecuente y toca generalmente cambiar muchas cosas dentro de una organización. Entonces, aquí nosotros pusimos en esta robótica educativa, empezamos a ver kits de robótica para los niños, para que vayan aprendiendo en las casas, si no tienen el kit, se lo vendemos nosotros, software, plataformas como Scratch, Enblock, yo empecé a aprender mucho, Arduino, que son unas tarjetas que hacen, no solo a través de la robótica, por ejemplo, hoy día la profe tuvimos una clase de Zoom, como con 30 niños, la profe estaba en Argentina, los niños estaban en Ecuador y otros estaban en Chile y les estaba enseñando que a través de una tarjeta, digamos, que es la base de la robótica, pueden, por ejemplo, programar un semáforo. Entonces, finalmente los niños comprenden de que ese tipo de herramienta es la que pueden utilizar para cualquier solución tecnológica, digamos, pero en la base. Entonces, tienen que partir por algo, entonces, partir por algo tan simple como una tarjeta electrónica. Entonces, estos básicamente son temas que fuimos desarrollando, como les digo, fuimos a los colegios, hicimos, este es el colegio Javier, hicimos pruebas también con temas de realidad virtual, este es el colegio menor, en el Alemán, en varios colegios, en realidad, son como 50 colegios que nos dimos la vuelta entre Guayaquil y San Borondón, digamos, para ir probando estos desarrollos. Y lo bueno de esto es que después esto se democratiza y ya llega también no solamente en los colegios del LIT o medios medio altos, sino que cuando ya lo democratiza, llega a todos, porque básicamente los desarrollos ya están hechos. Podemos ver, conocer Galápagos, conocer Guayaquil en cinco minutos en un video inmersivo con niños que nunca han tenido la posibilidad de viajar a Galápagos y que pueden conocerlo acá, en vivo y en directo con desarrollos espectaculares. Entonces, aquí también están los beneficios de la realidad virtual. Estoy avanzando rápido porque no sé cuánto rato teníamos. No sé si alguien me puede decir. Hola, Robert, sí. Para mí, todos más también. Imagínate, iba a hacer unas cuantas preguntas muy interesantes de tu tema. Perfecto. También pasas muy tarde si se ajustó el horario. Ok, listo. Sí, claro. Partimos más tarde también. Entonces, está el tema de la programación de videojuegos, que para mí también todo esto fue nuevo, ¿no? Pero finalmente, por eso les quería compartir un caso personal. Yo no quería hablar así de qué es el design thinking en general, sino de cómo yo lo apliqué como Roberto Miranda, cómo lo aplico yo dentro de mi organización y cómo lo aplicamos para afuera. Porque los procesos de innovación son espectaculares. Vas descubriendo tantas cosas que solamente el mundo de la programación de videojuegos es una cosa pero gigante, donde realmente vas viendo cómo los niños se van incentivando. Entonces, finalmente, hicimos esta plataforma que tiene horarios libres, tecnología inmersía, tiene cursos y talleres de capacitación. Vamos a empezar a capacitar a los profesores porque nos dimos cuenta que los profes tampoco saben muchos de estos temas en el día a día para salir un poco de la educación tradicional, hacer seguimiento en línea, transmisión de conocimiento de profesores internacionales a locales y viceversa. Y seguir en la línea así como lúdica y lo que a los niños les gusta. Los niños se guían mucho por Minecraft, por Roblox, tener claro lo que es XD. Yo me tuve que meter en este mundo y aprenderlo y eso tú lo vas aplicando finalmente. En las grandes corporaciones este ejercicio es exactamente el mismo. Solamente van cambiando digamos la herramienta. Así que básicamente mi charla era un poquito más también contarles mi experiencia más que un servicio y que el concepto funciona y funciona súper bien cuando realmente captas un problema y lo puedes transformar en una gran oportunidad. Así que eso es lo que le quería compartir. Muchas gracias por la oportunidad y no sé Giovanni si... Muchísimas gracias Roberto. Sumamente interesante este tema. Personalmente la verdad me ha sido espectacular. Si nos permites un par de preguntas no sé si alguien quiera realizar alguna duda igual ahí tiene ahí tiene la información también para que puedan también escribirte creo. Sí voy a dejar la primera sí no sé si tienen preguntas ahí está ahí está le ponen comentarios muchas gracias por su charla y sus recomendaciones no había visto desde ese punto la importancia del design thinking sí si lo aplicamos funciona también dice con quién testeamos o prototipamos con nuestro círculo íntimo o buscamos un público específico un nicho mercado particular eso es súper interesante porque como nosotros también trabajamos en innovación o sea perdón en emprendimiento generalmente cuando todo emprendes que es un tema que conversamos en los colegios con quién emprendes con tu tío con tu hermano con tu mejor amigo sí o no esos son los primeros testeos que uno hace yo creo que depende del producto si tú tienes un mercado objetivo claro y eres una institución o quieres desarrollar un proyecto es bueno salir a testear a la calle y tratar de llegar al máximo de gente posible ojalá de un público directo si es que mi público son los niños pero finalmente a mí no me compran los niños ¿qué a mí no me compran? los papás entonces al final yo tengo que crear una estrategia para llenar a los papás de 25 a 45 años y quizá el mayor de 50 ya el abuelo que dice oye que es chévere este curso se lo voy a comprar a mi nieto entonces tienes que depende del grupo objetivo de la idea con quien te extiende claro obviamente hay que buscar ese mercado bueno ¿alguna otra pregunta? voy a me parece que ya muchísimas gracias Roberto por compartir esta información la verdad que veo que mucha gente le pareció interesante y que es algo nuevo es algo que ahorita se va a aplicar bastante y esperamos haber sacado todo lo mejor que podemos sacar esta presentación esperamos contar contigo para cualquier otro momento otro evento y muchísimas gracias por apoyarnos pasarlo 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 un gran día gracias a todos por haber estado en este día es feriado igual pero muchas dísimas gracias por haber estado aquí y con eso ya nos despedimos ya pues gracias a ustedes ahí están mis redes sociales o twitter o instagram son los mismos plan below o roberto micky miranda si me quieren escribir cualquier cosa que les interese yo feliz y les gusta compartir y también plantear ideas desarrollar cosas nuevas así que ahí estamos les doy las gracias a ustedes espero que su evento haya sido un éxito y cuenten conmigo para lo que necesiten muchísimas gracias ya pues hasta luego hasta luego y y Gracias. Gracias.